Ciudadanos y ciudadanas de Marchena constituían en el día de ayer el círculo de Podemos en nuestra ciudad tras celebrar su Asamblea Constituyente. Según han informado los miembros de la plataforma, en la primera Asamblea de la Formación, cuya convocatoria se ha realizado a través de redes sociales, han participado hombres y mujeres de distinta procedencia, tanto personal como profesional, movidos por la ilusión y la esperanza que genera el proyecto. Más de 30 personas han mostrado su compromiso a participar en Podemos Marchena, si bien será en próximas Asambleas cuando se determine tanto su estructura como su forma de funcionamiento. La creación de un círculo Podemos en Marchena responde a la voluntad de cambio político expresada en las últimas elecciones europeas también en nuestro pueblo, donde la candidatura de Podemos fue la quinta fuerza más votada, incluso superando a formaciones más consolidadas en el mapa político local. Según manifiestan en la nota de prensa remitida a nuestra redacción, el círculo de Podemos Marchena aspira a convertir la mayoría silenciosa que está harta en una fuerza de cambio también en Marchena. Por último, la formación expresa su deseo de terminar con la resignación ciudadana, echar lugar de bienvenida y suma y convertirse en un espacio que dé protagonismo al ciudadano a partir de la toma de decisiones conjuntas y del trabajo colectivo.